Señores, la selección mexicana juega lo que es el día de mañana ante el Valencia y vamos a repasar lo que es el posible once del Valencia. Os voy a comentar además quiénes son los jugadores clave y demás, aunque hay bajas por el parón de selecciones, o como dicen algunos por tema de que no lo toman en cuenta como un partido serio. Y luego también vamos a ver lo que es el posible once de la selección mexicana en este, para mí, homenaje aguardado. Así que vamos primero con lo que es el Valencia. Este es el posible once que puede armar lo que es el Pipa Baraja ante México. La portería Romero no está en lo que es ni Giorgio Mamardasville y el Georgiano, ni tampoco va a estar lo que es Demitrewski por el tema del parón de selecciones, no porque no tengan lo que es en plan en cuenta ese partido como importante, no, no, o sea, es por el parón de selecciones. Han convocado a lo que es a un tercer portero que es de la cantera, Romero. Luego la línea de cuatro, que yo creo que será lo que es Correia, Jarek, Tárrega y Fulquier, la mayoría son titulares, excepto lo que es Correia, que suele ser... Bueno, sí, Correia suele ser titular por derecha, Fulquier es el sustituto, que lo que es juega a la izquierda Jesús Vázquez, que está lo que es con la sub-21, creo, de España. Lo mismo que Mosquera, que es el central, que sí que está también con lo que es la sub-21, y pues en lugar de estos dos Correia pasará a la izquierda, y lo que es Jarek en posición de Mosquera. Luego el doble pivote, tengo dudas, Pepe Lu es uno fijo, de hecho es el mejor del Valencia, y al lado le va a acompañar lo que es o Barrenechea o Hugo. Lo que pasa que no sé quién de estos dos será lo que es el titular, el que acompañará a Pepe Lu. Arriba, lo que es de enganche, jugará lo que es Almeida, por Javi Guerra, que es el que suele ser el titular. Por la derecha jugará Fran Pérez, cuando suele ser Diego López, pero es que estos dos, Javi Guerra y Diego López, están también con la sub-21 de España. Y por la izquierda tengo dudas, no sé si Rioja será el titular, que en principio sí que suele serlo, o para este partido jugará lo que es Germán Valera, que es el que suele salir de recambio. Y luego arriba no está lo que es Hugo Duro, que es el mejor delantero ahora mismo del Valencia, y en su lugar estará lo que es Sergi Canos, el suplente o Dani, que también suele tener... De hecho, en esta liga ha tenido más minutos Dani que Sergi Canos, así que ahí está lo que es las dudas. Pero el resto ha tenido que rellenarlo con jugadores de cantera, porque se han ido el resto con selecciones, si no son con la mayor, vale, con la absoluta, con categorías inferiores. Pero no es porque no se hayan tomado el partido en serio, no. Es que es una fecha FIFA, cosa que se ha olvidado. Es que es una fecha FIFA donde hay competiciones, The Nations League, etc. Y pues viendo lo que es este once, os digo, lo más peligroso son Pepe Lu, lo que es en el centro campo, Almeida, si queréis así por decirlo, lo que es en el ataque y junto con Rioja, y luego en defensa, diría de Tárrega, Jarek, tiene que tener más minutos, pero pinta bastante bien, pero Tárrega te hace de central y viene de la cantera, ¿eh? Ojito con ese chaval. Y una vez lo que es visto el once del Valencia y comentado quiénes son los jugadores fuertes y el por qué de tantas bajas, vamos a ir lo que es a repasar el posible once de México posición por posición. Empezando lo que es por la portería, que yo creo que para este partido ante el Valencia va a ser Ochoa. Supuestamente por una filtración, el elegido para enfrentar a Estados Unidos, que es el día 15, es Malagón. Yo creo que este partido ante el Valencia va a ser para homenaje a Guardado y el otro sí que se va a tomar más como en serio de preparación para lo que es el Mundial. No lo sé, pero yo creo que en este partido sí que saldrá lo que es Ochoa en la portería en vez de Rangel o Malagón. En la línea de cuatro creo que van a ser lo que es Jesús Angulo y Jorge Sánchez por los laterales y en los centrales, Johan Vázquez y César Montes. No creo que sea lo que es Rodrigo Huesca es el titular por la derecha para este partido, así que saldrá lo que es para la segunda mitad. Y a lo mejor querrá ver qué tal viene Jorge Sánchez, que a lo mejor sí que puede entrar Huesca. Pero bueno, por la izquierda yo creo que será lo que es Jesús Angulo, ya que por esa banda izquierda no hay nadie más así, más allá de lo que es Brian González, creo que también estaba convocado, que le pueda hacer ahora mismo frente, que yo pondría a Brian González, el chaval de Pachuca, pero yo creo que conociendo a Javier Aguirre va a poner a Jesús Angulo. No ha llevado a Gallardo, no ha llevado a Orteaga y viendo lo que es los dos que ha llevado, el para el lado izquierdo, yo creo que Angulo va a ser titular por delante de Brian. Luego, en la pareja de centrales, no creo que Obed le vaya a quitar el puesto a alguno de los dos. Por el otro lado, por el tema del chiquete, a lo mejor en la segunda parte tiene minutos, no lo sé, también el chiquete Orozco tuvo una lesión en Chivas y hay que ver cómo va lo que es pillando el ritmo de competición y demás. No sé si tendrán minutos, estos dos, pero yo creo que va a ser Johan Montes. Por otra parte, en el doble pivote, yo creo que van a jugar lo que es Edson Álvarez y Andrés Guardado. Creo que van a ser lo que son los dos titulares por delante del resto. No creo que Romo sea titular en este partido, o Marcel Ruiz, etc. Creo que van a ser ellos dos. Y lo que he dicho, este partido es por y para Guardado, para homenajearle. Que yo, para mí, lo hubiera hecho fuera de una fecha FIFA. Lo hubiera hecho como toca al acabar lo que es la temporada, cuando él ya anuncie su retirada. Y así puedes organizar un partido, o incluso varios, en los que esté si quiere involucrado el Valencia, pero con todos sus efectivos, lo que es el PSV también con todos sus jugadores. Hablas también con el Betis para armar también un encuentro y que tenga lo que es a todos sus jugadores. Y se hace lo que es un partido de despedida en condiciones. Pero en una fecha FIFA lo veo un poco estúpido, hablando claro. Porque el Valencia ahora mismo, pese a que es un mal Valencia, pues no va con todos sus jugadores, con todo lo que es su once de gala y etc. Así que yo creo que podían haberse hecho mejor las cosas. Pero bueno, en este partido yo creo que Guardado Edson estará en el doble pivote. Por las bandas veremos, aquí sí que tengo muchas dudas de quiénes jugarán, pero puede ser Policierda Huerta, ahí es el que menos dudas me genera, ¿vale? Por ese lado, porque yo creo que él estará por delante de ahora mismo Córdoba, o por ejemplo Diego Lainez, pero no sé qué esperar. Y luego el que tengo dudas es por la derecha. Alvarado, no sé si será lo que es titular o no en este encuentro, ante el Valencia. Está por ahí también lo que es Ocio Herrera. Está por ahí también lo que es Alexis Vega, que puede jugar en ese lado. O sea, no sé aquí qué esperar en esta posición quién será el titular. A priori yo creo que Huerta y lo que es el explosivo Salvarado. Y luego lo que es como enganche y como delantero, creo que serán lo que es Orbelín Pineda y Raúl Jiménez. A mi parecer, creo que estos dos serán los que vayan a jugar en esas posiciones. No sé si Marcel lo pondrá mejor aquí en esa posición, o por ejemplo Alexis Vega. Verterame, que pueda tener lo que es su debut jugando a la delantera en este partido ante el Valencia. No sé qué es lo que sacará lo que es aquí arriba. Más o menos abajo, y sobre todo en el doble pivote, sí que lo tengo claro. Pero lo que es en el tema del ataque, tengo muchas dudas para este partido. Lo que sí, que yo creo que estará claro, es el sistema de juego. El 4-2-3-1, que es con el que Javier Aguirre jugó lo que son los dos anteriores partidos. La anterior convocatoria. Así que yo creo que mantendrá el esquema, pero mi duda va más por aquí. Por las bandas, el enganche y sobre todo el delantero. Está Henry, está Verterame, está Raúl, está Guillermo Martínez. No sé qué es lo que ocurrirá ahí. El resto de posiciones, yo creo que sí que está en lo que es bastante claro a priori. Ahora, ¿cuál es el once que ellos jugarían lo que es contra el Valencia? Básicamente haría unas pocas variaciones. Por ejemplo, la portería. Así que es lo que pondría a Malagón, porque para mí es el portero titular sí o sí. Y que querría que jugara de cara para lo que es ver cómo va en estas fechas FIFA. Luego, lo que es el lado derecho. Sí, como me gustaría ver a Huescas, un lateral lo que es ofensivo y demás. Bueno, el lateral en realidad es carrilero, pero se está acomodando lo que es esa posición también en el Copenhague. Y probaría con Huescas. Es eso, un lateral más ofensivo. Por la izquierda, uno más defensivo como ángulo. Si quiero lo que es jugar más ofensivo, pues pondría lo que es a Brian González. Luego, en la dupla de centrales, no tendría dudas. Johan Vázquez y César Montes. El doble bote sí que habría cambio. Añadiría lo que es al lado de Edson a Marcel Ruiz, que para mí es el que tiene que filtrar balones al enganche y las bandas. Y luego lo que es en el enganche, tendría dudas entre Orbelín y Alvarado para este partido. Porque el Valencia deja muchos huecos a las espaldas, con lo cual por eso las bandas son Ociel y Huerta. Dos jugadores veloces que encaran y que pueden ganar ahí los espacios. La cosa es aquí en el enganche. Orbelín o Alvarado. Cualquiera de los dos. Si se quiere a lo mejor más chispa, se tiraría a lo mejor por Orbelín para que acompañe lo que es a Huerta y Ociel. Si se quiere manejar más los tiempos y tener el balón, y sobre todo armar una contra con más cabeza y calma, yo creo que Alvarado. Y luego lo que es arriba, sí que probaría Raúl Jiménez por el momento por el que viene. Pero si no, si quiero tener lo que es un once tipo, para como he dicho, cómo se va a jugar, porque se puede ganar las espaldas. Ve Raúl Jiménez, yo creo que entraría a lo que es Guillermo Martínez, uno de estos dos. Raúl Jiménez yo creo que estaría también muy bien, sobre todo para aprovechar que Orbelín caiga aquí a recibir el balón. Raúl llega aquí y así las bandas entren para atacar. Pero yo creo que ese sería lo que es mi once tipo ante el Valencia. Así que nada, habiendo comentado ya todo esto, chicos, si os ha gustado el vídeo os está dejando por aquí un vídeo recomendado, que seguro que también os va a gustar.